Y aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré. Buenas noches Miami, buenas noches diáspora, exilio, comunidad cubana dispersa hacia los confines del globo. Gracias por la sintonía. Gracias por estar ahí. Un abrazo grande. Se les quiere inmensamente un montón por acá. ¿Cómo está la gente que tiene la ilusión de volver a la patria socialista? Ya se conectó José Garcés, el primero José Garcés y EMI 2022. Después viene Adej Alonso, Oscar Corazón de León, el impío de Raidel Ramírez y el ambia, el pinky. Buenas noches maestros, saludos a Bruzón. Saludos, buenas noches. Compañero Javier, buenas noches. Querido profe Sandy Soler, ¿cómo tú andas? Buenas noches mi amigo Aurelio Igenavides, Raidel Ramírez Chandarega. Qué bolero animal. Más o menos. El encapo, ¿cómo estás? Pig Garrido, un abrazo inmenso. Para ese patriota de Puerto Rico, hermano cubano, un abrazo pito y bien. Saludos, veteranos de Houston, abajo Díaz Canel. Saludos, hermano, buenas noches. Raúl Santos. Deja ver quién se me queda. Aurelio Igenavides, Javier Montana, Emi Eber Ramírez, JW Wolf. Saludos de Texas. Oscar García, el hombre de Chiralá. Marcia Pérez, hola maestro. Hola a todos. Michelito Castaño, un abrazo para ti. Raidel Ramírez Chandarega. ¿Qué te recuerda a eso? Eso que es Gilberto Pérez. Renaldo Cruz. Saludos, cabulleros. Saludos a la gente de allá, de aquel central donde ya no quedan cañas. Hola, Master, Marcia Pérez. Hola, buenas noches. Marlene Quintana. Un abrazo grande para todos. Bruzón está bien. Ahí me va a hacer ahora un cafecito. Yo acabo de bajarme de ese camión. Cojo con una pata a rastro, con un bastón y una muleta. Y tú vas por la calle, cruzando a la calle con un bastón, con una muleta. ¿Y qué tú crees? ¿Que los balceros de Miami paran? No, no. Si no te quitas, te acaban de liciar, te patas las dos patas. No, no, aquí nadie te para en la vía. No, no. Si estás cojo, rej. Jódete la madre que te hizo. No, no, aquí no hay nada. Aquí en apagón. Aurelio Igenavides. En apagón, apagado físicamente, pero alumbrado espiritualmente con el recuerdo glorioso que emana de la piedra. Los comunistas antes decían que Fidel Castro era un faro de luz ante los ojos del mundo. Recuerde alumbrarse con la memoria del fulgor del más grande astro que ha dado este continente. Increíble esto. Ángel de Spana habló. Ayer Ángel de Spana habló con dos cubanos que ayudan a los presos y familiares en Cuba. ¿Qué cosas? Raúl Santos. Aquí en Jallalía te emparejan el otro pie. Buenas noches, padrino. Esto qué cosa es. Aurelio Igenavides. Esto es una directa contra revolucionario Orelvich. Orlando Torre, me quedé esperando tu llamada que me llamaste anoche, pero no me llamaste hoy. Ya no me llames esta noche porque yo ahora voy a comer y de ahí voy a acostarme. Yo estoy desbaratado. Yo no estoy para dar muela toda la noche ahora. Llámame en el horario de trabajo que tengo el cuerpo activo. Acuérdate que estoy accidentado. Raúl Medero, saludos. Capucha. Orlando Torre, llámame. Ahora no puedo llamarte. Mañana vamos a hablar. Orlando, mañana. Llámame mañana después de las nueve de la mañana. Hoy yo no tengo tiempo para hablar con nadie. Yo estoy cansado. Estoy aquí por ese grande amor que les tengo. Cuando yo caiga en esa cama, empiezo a hablar y me entra una modorra y entonces no voy a atenderte. Mañana vamos a hablar con calma. Llámame que tú tienes todo el día para trabajar en ese camión petrolero. ¿Ok? Te estaba esperando y la llamada y no me llamaste. ¿Cuánto recibe un preso político? Ya yo sé. Silencio por las redes. ¿Ok? Gracias, cariño. Raidel Chandarega. Gracias, cariño. ¿Cómo está el pie? El pie está bien. Maestro, hablo del tema del día. ¿Cuál es el tema del día? El apagón. La falta de azúcar. Muy buenas noches, maestro Lázaro Iván González. Buenas noches. ¿Cómo está ese pie? El pie está bien, que tengo un par de noticias buenas. ¿Cuánto recibe un preso político en Cuba del exilio? Irán atacó a Israel. ¿Ese pie está bien? Mejor. Irán está tirando misiles a Israel. Eso es por gusto. Raúl Santos, gracias por tu super chat. Saludos, capucha. Mira. Mira. Te voy a decir algo. No hay ejército en el mundo que pueda con el Estado de Israel excepto Estados Unidos. Y no se las ve fácil. No es que llegue a... No, 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 no. No, 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 no. Eso no. Estados Unidos acaba con Israel, pero tiene que ir con todo. Y no se la va a ver fácil. No hay ejército en este mundo mejor preparado que el ejército de Singapur. Que el ejército de Israel. Eso no tiene nombre. Imagina que en Singapur, yo estuve allí en una de donde se veía las bases aéreas cerca del puerto de Singapur. Tienen 300 F-16 de combate en Singapur. 300, que hay una cosa inmensa. En una cosita sí tienen 300 y pico aviones de combate. Y el país entero está cercado con sistemas de lanzamiento de artillería. Para protegerse de China. Ellos no tienen más enemigos que la China. Porque son aliados de la India. Pero son enemigos de la China. Y no te creas, no te creas. No te creas que Irán no va a hacer nada. Lo que sí te puedo asegurar es que Hezbollah ya acabó su tumba. Ya Israel entró al territorio del Líbano ayer. Y no van a salir de allí hasta que no acaben con el último terrorista de Hezbollah. Ahí no va a quedar nadie. Israel no puede vivir con una amenaza en sus fronteras. Hay 60.000 familias que han sido desplazadas. Que están viviendo en el sur de Israel. En la zona del Negue. En campamentos improvisados. Personas que se les ha cambiado la forma de trabajo por computadora. O se han reubicado sus centros laborales en los kibbutz. Y los hombres en la activa. Se les mandó directamente a la reserva hasta que pase el conflicto de la reserva. Se está hablando con el régimen de Irak. Con el gobierno del Líbano. Para que puedan volver y se restablezca la paz en la frontera. Se habló hasta ayer. Nadie hizo caso. Y Israel entró ayer en la tarde al Líbano. Ya hay medio millón de tropas acantanadas en la frontera. Y ya entraron al Líbano. Y ya van rumbo a Hezbollah. Y no va a quedar nada. Ahí no va a quedar nada. Eso en el 86 fue casa por casa. Que iba a ser lo mismo. Deja que Irán tire toda la mierda que tire. Ahí está el domo de hierro. Ahí no va a pasar nada. Ni van a hacer nada. Irán se está buscando. Su 20 de mayo. ¿Tú sabes por qué Irán está ahí? Porque los saudíes no le han dado a Israel espacio aéreo. Pero ya, ya, el otro día estamos oyendo que van a crear, van a crear, están haciendo en Israel un prototipo que dentro de dos años va a estar operativo. Estaba viendo el otro día. Van a crear un avión, están creando un motor de reacción nuclear para adaptárselo a los aviones de combate de Israel que no necesitan volver. Se pueden pasar 20 años en el aire, combustible infinito por 20 años, para cargarlos e ir y acabar con Irán. Y lo acaban. Lo hacen talco y no queda nada. Ellos no tienen con qué parar un ataque del ejército de Israel. El único país que puede parar un ataque es Rusia, que tiene el SS-400, Turquía que compró algo, y las potencias de Occidente. Pero Irán no tiene tecnología para eso. Y se está buscando que Israel barra a todas las ciudades del mapa. Le meten un ataque, le destruyen la infraestructura petrolera y la dejan cuando le acaben con el corazón económico de ellos. Porque ellos viven el 40% del país de Irán, está en la industria petrolera. Más en la industria petroquímica que en las ventas de petróleo y gas. Cuando le destruyan la industria petroquímica, los dejan en la prehistoria. Están buscándose un 20 de mayo porque les da la gana. Que se aconsejen porque les va a costar caro la cosa. Israel no se anda con juego. Desde el momento en que Rebeca concibió, y estaba encinta de Jacob y Esaú. Ella fue y consultó a su esposo, que era profeta Isaac. Isaac recibió revelación de Hashem. Y le dijo, dos naciones en tu vientre. El mayor servirá al menor. Y el menor, por su espada, toda la vida vivirá. El menor era Jacob, era Israel. Israel tiene que vivir con la espada en la mano. La única manera para que Israel viva ha sido con la espada en la mano a través de la historia. O sea que si hay un pueblo que sabe de guerra, lleva 5.000 años bajado, es el pueblo judío. Nadie puede con el pueblo de Israel, eso es imposible. En el Líbano, el Líbano va a quedar como Gaza. De hecho, ya se le metió un bombardeo terrible. ¿Y qué va a hacer Israel? Israel es quirúrgico, va a destruir toda la infraestructura del país. Y lo va a dejar ciego. Y le va a destruir lo poco que queda. El Líbano tiene una crisis. El país que tiene la hiperinflación más grande del mundo es el Líbano. Es el Líbano desde que Ezebola gobierna allí, allí no se levantó cabeza nunca más. Donde la tiranía ha hechas raíces, hasta el suelo se vuelve estéril. José Martín. Así que escribió el apóstol sobre la tiranía. Donde la tiranía ha hechas raíces, hasta el suelo se vuelve estéril. Sin los Estados Unidos, Israel no puede con Irán. Claro que sí podemos con Irán, bigarrido. Podemos con cualquier cosa en este mundo. Somos la gente que más plata tenemos en el mundo. Yo no, los judíos ricos. Eso es por gusto. La otra vez mandaron 400 y se los tumbamos con el aire. Le pueden mandar 100.000. Hezbollah ha lanzado de octubre para acá 8.000 misiles contra el aire y ninguno ha caído. Cuatro se hayan llegado por ahí. Eso es por gusto. Elgari. Buenas noches, buen señor. Qué palabras. Saludos a todos. Carmen Fiallo. Juniel Batista. Juniel, tú serás Batista de aquellos Batistas. De aquellos Batistas que eran de allá. Aquellos Batistas que fueron traicionados por los americanos. Y entonces tú tienes vergüenza de anexarte a los yanquis después que a los Batistas los americanos los traicionaron. Tú no te sabes la historia de Juniel Batista. Den Lique Juniel Batista. Irán se lo tiene buscado. Usted verá y todos veremos. Yo sé. Capullo, usted trabaja en chancletas. ¿Cómo va a trabajar en chancletas, chico? Ese día yo no estaba trabajando, chico. Ese día había ido a mandar unas cosas, mijo. Debate vicepresidencias. Eso es por gusto. Yo no pierdo el tiempo viendo a dos vicepresidentes de este país debatiendo. Si ya es nefasto. Es caótico. Es engorroso ver a los dos candidatos a la presidencia y a todos los vicepresidentes. El vicepresidente en este país es un monigote. Eso no pinta nada. Eso está ahí por el único que tuvo la suerte. ¿Tú sabes qué? Richard Nixon. O Lidon Ben Johnson. O sea, cuando matan a Kennedy, Nixon asuma la presidencia. ¿Verdad? Fue así, ¿no? Estoy equivocado. Que me ayude alguien, porque yo no lo sé toda. O sea, fue Richard Nixon o Lidon Ben Johnson el que fue asumido a vicepresidente sin serlo y a presidente sin haber sido elegido. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? En la historia de los Estados Unidos el tipo llegó a vicepresidente sin haber sido elegido. Porque él era el presidente del Senado. Y al matar a Kennedy, él asume como vicepresidente. Y después asume como presidente en los días de Nixon. No sé. No me acuerdo si fue Nixon o fue Lidon Ben Johnson. Que no fue elegido por nadie, ni a vicepresidente ni a presidente de los Estados Unidos. A ver, Pica Rida. No Lidon Ben Johnson. No. Lidon Ben Johnson no. Exacto. Lidon Ben Johnson asumió como presidente y como vicepresidente. Exacto. Exacto. Nixon fue después del dueño. Exacto. Gracias, Pete. Gracias, Pete Garrido. Gracias. Estaba claro. Estaba cerca por ahí. Me confundía. Sí. Vi la huelga. Muy buena. Las huelgas son saludables. Las huelgas son un invento del capital y te voy a explicar de dónde funciona. El problema es que llega un momento en que la economía se imperifla tanto que hay que darle un retroceso, un parón. ¿Y quién se lo da la huelga? ¿La huelga? Estamos en huelga, está para la economía. ¿Para qué? Para que la gente no siga ganando. Eso es eso. Gustavo Suárez. Buenas noches, queridos amigos. Que Dios te dé su bendición. Shalom, shalom. Te guarde Dios de todo mal. Shalom, shalom. Que alce su rostro sobre ti. Shalom, shalom. Que ponga en ti su paz y amor. Shalom, shalom. Esa es la bendición sacerdotal. Está en número 7. Lidon Benyonce. Oye, quitado en capo. Ok. Buenas noches, señor Capucha. Sayas. A Nixon le hicieron renunciar. A Nixon le hicieron renunciar por el Watergate. Por ponerse a espiar al Partido Demócrata. Gracias, Sayas, por tu super chat. Un abrazo inmenso. Ahorita al final de la electa tengo que hablar el tema de Bru. Un llamado más a la comunidad política de influencia que a ustedes. Por un momento pensé que andabas de chancletero. Disculpa. No, chico. ¿Chancletero de qué? El expresidente Carter cumplió hoy 100 años. Sí, señor. Que Dios le dé larga vida al señor Jimmy Carter. Ben Brokepine. El señor Ben Brokepine. Eso, vicepresidente. Aquí hubo una huelga en los 80 del tráfico aéreo y Reagan los votó a todos. Yo sé. Yo me acuerdo de eso. Yo sé. La Panamérica empezaron a comer mierda. Yo me acuerdo de esa huelga. Reagan no creía en nada de eso. Control no de huelga se convirtió en el primer presidente en cumplir 100 años. Qué bueno. Jimmy Carter. Carter fue a Cuba en el año 2002. Que piensen cómo responder a Israel. Le vamos a meter caña a Hezbollah. Llegó su hora. Israel no va a volver a luchar. Ya tuvimos un problema con Hezbollah en el 2009. Y nos destruyeron. Ellos están bien armados. Nos destruyeron. Más de 140 carros Markaba. Son los tanques de guerra de Israel. El Markaba tiene un sistema que tú le lanzas con un RPG a 7 metros. Y antes que llegue el cohete, él te inutiliza el... Tiene unos pequeños cañoncitos al lado. Que te inutiliza el RPG y el tirador. Pero es que los terroristas salían de un túnel, se metían debajo de la estera y eso no lo podía hacer nadie. Y llenaron de túneles todo... Todo. Eso es... Israel por abajo es un queso, déjame decirte. Pero me hizo un momento. Qué terrorista. Israel tuvo que hacer en el Golán. Y en la frontera con la Franja de Gaza. Un muro de 14 metros de altura. Por 7 metros de ancho. Por 50 metros de profundidad. Que costó millones y millones de dólares. En el Estado de Israel, todo negocio y toda vivienda tiene que tener un refugio. Y si el 7 de octubre no hubo más víctimas civiles, fue porque la gente entró a los refugios. Entró a los refugios. Me encuentro bien. Cuida del audio. Activa alrededor. Yo no tengo problema. Quien está ahí es Bruzón que está haciendo cosas en la cocina. No, no, Israel. Ahí no va a quedar títere con cabezas. Ya hay... Medio millón de tropas en la frontera. Esperando. 22 divisiones tiene Israel allí. Lo estaba leyendo anoche. Para meter... Bueno, ya entraron a Líbano. Pero ha entrado todavía no fue a decir... Entraron... El objetivo es garantizar 50 kilómetros de las fronteras seguros. Y también dijo Bibi que después que terminaran ahí, van para Siria. Para robarles 50 kilómetros más a los sirios. Para que no jodan tanto y no empiecen a tirar el cohetecito. Tú no puedes amenazar a la población de Israel. Tú eres bobo. No, tú no puedes hacer eso. Tú quieres paz. Tienes que reconocerme la vida de mi pueblo. Bebesito llegó a Estados Unidos. ¿Quién es ese señor? No, no. Ya no. Ya Hezbollah firmó su sentencia de muerte. Ya Narrala pagó por su crimen. No solamente ese día Israel mató a todo el Estado Mayor de Hezbollah completo. Ahí murió un comandante iraní que estaba en una reunión que se habían ido a reunir en Beirut para hacer terrorismo contra Israel. Y ellos creyeron que porque Netanyahu estaba en Naciones Unidas y mordieron el Cebu. Como la orden la da Netanyahu. Pero Netanyahu había dejado escrita la orden de que si Narrala aparecía se lo echaran al pico. Y efectivamente tenían un viper también y rastrearon por el viper a Narrala. Estaba en un bus que era abajo de un edificio a un rolle metro abajo de tierra. Le metieron 8 toneladas de explosivos. Salieron 5 F-15 que son los que más bomba cargan. Y le metieron una andanada de bomba y bomba. Una bomba atrás de otra hasta que lo mataron allá abajo. No quedó nada. Sí, yo sé. Estaba abajo de tierra. Lo hicieron talco ahí. El Líbano es el país más tolerante a la religión del mundo. El problema es que Irán pertenecen, ellos pertenecen a la hemias chinita. Cuando mataron a Narrala hace 4 días atrás, el mundo suní, yo quisiera que tuviera los mensajes de apoyo que le mandó el mundo suní al parlamento y al pueblo de Israel, agradeciendo que mataron a esa bestia. Porque ellos quieren, los chiitas son del Islam la raza más conservadora, más recalcitrante. Y Narrala es un fundamentalista, o era. Y los suní se alegraron. Se alegraron con la muerte de eso. Eso es una cosa menos en el mundo. El mundo es más seguro. El mundo es más seguro con una cosa como esa debajo de la tierra. Te lo digo yo. Luis Estrada, Cuba debería dividirse como Corea. Abajo el abuso con los orientales. No, pero es que los orientales no están abusados. Los orientales son los abusadores hace 65 años. Es un error. ¿Cuál es el abuso con los orientales? ¿Estás defendiendo a los comunistas? Luis Estrada, ¿dónde tú andas? Carlos Ramón Ángel, no hay que ser cobarde. Descúbrete el totro. Ven acá, ¿qué cosa es el totro? ¿Vos se puede explicar aquí qué cosa es el totro? ¿Qué cosa es el totro? No hay que ser cobarde. Descúbrete el totro. Me voy. Buenas noches a todos. ¿Por qué te vas? Yo sé qué es el totro. Yo sé qué es el totro. Ya entendí lo que era el totro. Cuando usted habla del totro, se refiere al toto. Capuché, el patriota que es bolero. Carlos Ramón Ángel. Ah, el rostro. ¿Yo tengo descubierto el rostro? Porque yo tengo descubierto el rostro moral, que ese es el importante. Este no, este es el físico. Ese, aunque el alma llore, el rostro pueda reír. Este no, este es una careta. Mucha gente no tiene un antifaz y los ve a careta quitada y tienen el rostro cubierto. No, no. Yo tengo, mi rostro, el rostro moral es el que yo tengo descubierto. ¿Entiendes? Sí, Hussein sí era sunita, sí. Creo que sí era sunita. Pero los Bashar al-Azapa, esos son al-Awita. Son peores todavía. Son al 10% los al-Awita esos. Son los, como dice Pico Arriba, los al-Awit, ¿no? O-Azbi. Yo creo que los más conservadores del Islam son los talibanes esos. Esos son un demonio. Son talibanes, son un demonio, son talibanes. Carlos Ramón Ángel. ¿Y usted cree, Carlos Ramón, que por qué un hombre hizo un antifaz es un cobarde? Eh, Hormiga Atómica. Qué valientes son todos desde la barrera y no delante del toro. Eh, si se quita la máscara a las mujeres de Miami se vuelven locas. Hay que mantenerlo tapado. Leonardo Ruiz. Tiene suerte para los High. Sí, también los Salafit. En las redes no hay sin caretes, son unos sinvergüenza. Gracias por esa deferente defensa, Tomeguín del Pinar. Gracias por... Voy a hacer una directa contra apenas 35 minutos. Cuando haya 30 minutos voy a hablar un tema de la comunidad y me voy. Soy de Venezuela y lo digo porque no hay que tener... Soy de Venezuela y lo digo porque no hay que temer a nada. Eh, si hay que temer a algo, hijo. En la vida hay dos cosas que son esenciales para vivir. Uno es la prudencia. Y la otra es... El valor. Si usted conjuga prudencia con valor, no se convierte ni en temerario. Ni en indiscreto. No es cuestión de miedo. Porque una persona que ha pasado por lo que yo pasé. Una persona que viene de donde yo vengo. No usa una... Un antifaz por miedo. Yo no tengo miedo a nada si acaban de darme un balazo hace... Una semana, no llega una semana. Yo no tengo miedo a nada. Anda está equivocada con esto. Tú no ves lo seguro que yo estoy siempre en las redes. Nadie habla de mí. Nadie viene de mi persona. Nadie me saca un trapito sucio. Nadie dice que yo andaba por allá violando niños o niñas. O que andaba robando estafán. Porque tú no puedes mandarte contra una careta. Tú no sabes quién está ahí detrás. O pueden sospechar y saber, pero no tienen el rostro. Tú puedes poner ahí mi imagen, decir que soy yo. Y yo digo, sí, pero yo no soy esa persona y punto. No creo que me he disparado a nadie. En dependencia de cómo sea la respuesta de Israel y USA. Si hay otro... Eso fue un disparo de rebote de un lugar, de un sótano tirado, de la parte de las columnas de un edificio. Un disparo de rebote a alguien que estaba debajo del carro con el arma. El policía me lo explicó bien. Me dijo, puede ser alguien que tenía la pistola ahí. Y la cogió pensando que era la herramienta. Se le fue el tiro. Puede ser otro que estaba rastrillando la pistola. Se le fue un tiro. O un disparo de rebote. Dio en el pavimento y subió. Sí, sí, que me dieron un tiro el otro día. Free Macau. Estás confundido. Los Estados Unidos no es el líder. Buenas noches, Manuel Sosa. Yo me pongo esto por más privacidad. Yo llego a los lugares. El otro día pasé por un lugar y habían dos muchachos sentados en un... En un carro con las ventanillas abiertas. Oyendo una directa mía. Yo estaba al lado. No dije nada. Estaban embelesados, insimismados. No creo que me tiraron a propósito. No creo. Me hubieran tirado al pecho a matarme, chico. Eso fue que se le fue un tiro a alguien. A propósito, no. Yo no voy a hacer una novela y voy a decir que los comunistas intentaron matarme con Carlos Calvo, que los fueron asaltar. Ni que la gente decía que a Milanes le había dado un tiro al G2. Yo dije, eso es mentira. ¿Para qué le dos te daban un tiro? No tiene necesidad de eso. Te cuento, ya han 30 años y ya te mataron. Pero bueno, los comunistas son sádicos. Los comunistas disfrutan más. Entonces, el rey del Ramiro lo sabe. Él estuvo en Tacotán. Él estuvo en Tacotán. En que tú estés, oye, y pula, no ven acá. Entonces ellos se hacen los duros, como las evas. A él le gusta todo eso. No creo, no creo. Ellos no saben quién soy yo, chicos. Sí, la calle sí es peligrosa. Este país hay muchas delincuentes. Yo sé que matan, pero ellos no saben quién soy yo. Ellos no tienen certeza alguna. Ya yo les he explicado a ustedes algo, miren. Yo era muy joven cuando caí en esto. Entonces las personas que eran los oficiales que lidiaban directamente conmigo. Imagina los nombres que yo tengo en la cabeza. Que por su vez me dicen, esos nombres no existen ya. El coronel Zoroa, que era el jefe de Villa. El coronel Danilo, que era el jefe de la sección 21. Que debe ser una división de lo grande que es eso. Le decían al Putin de Cuba. Estaba Carrazana, estaba Tamayo. Estaba Quiñones, el que atiende allá a José Daniel Ferrer. Estaba Santana. Estaba Boris, que era de Camagüey, de la seguridad en Camagüey. Estaba Ernesto, Iván, Jorge el Nasi. Que era el que atendía directamente al Combinado. Porque había un oficial para acá. Sergio era el que iba a Valle Grande. Digo, Jorge, Sergio era el que iba a la 1580. Y Ernesto era el que iba a Valle Grande. Pero entonces, al Combinado iba Jorge el Nasi. Y así, nos movían. Entonces el coronel Rojas, antes de que le asignaran el grupo de los 75, él era el jefe de operaciones, municipios Centro Habana y Habana Vía. Ellos tenían un cuartel general por municipio. Y tenían casas de contacto por municipio. En Galeano y Neptuno, cerquita ahí donde está la panadería de la cadena cubana del PAN, arriba en Los Altos, había una casa de contacto del G2. Ahí iba Roberto de Miranda todas las mañanas. A las 9 de la mañana compraba el PAN y subía por la escalera. Y ahí arriba le daba el parte meteorológico de la sección Z, porque él estaba en la sección Z, penetración al cuerpo diplomático. Y él le daba la información al G2 de todo lo que estaba haciendo el cuerpo diplomático acreditado en Cuba. No, 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 no. Óyeme, las barracas esas, esas 1580 que eso es de fibra y esas barracas de Vallegrán. Porque las literas en Vallegrán, fíjate cómo me hizo una tortura, las literas en Vallegrán tenían tres plantas. Las barracas eran seis edificios de fibra. Allá mandaban a las personas que estaban en mínima o que tenían problemas médicos para que estuvieran cerca de la enfermería. Pero en ese agosto tú te ponías debajo de aquella fibra. Y te quedaba la cabeza unos 40 centímetros de la fibra. Y aquello lo que botaba para abajo eran 400 grados de temperatura. Al punto que el picadillo y el soya, ¿a qué te daban? Tú lo transpirabas por la piel y olía a cebo. Sí, no, yo traía el arma arriba. Yo traía el arma arriba y cuando yo me di cuenta que era un disparo, automáticamente saqué la pistola de la rastrilla y la puse al lado mío. Claro. Pero eso fue una bala que se la puse a alguien, chicos, y cada rato se van. Tongas se van. Aquí se dice que estoy en este país de locos. Tú sabes lo que es, que en los días festivos la gente coge AKM, R15 y se pone a tirar balas para el cielo. Pero la gente es anormal. La bala con la misma... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué dice la ley de la física? A ver, Picarrido, usted estudió física. ¿Dónde está Picarrido? ¿Qué dice la ley de la aceleración, Picarrido? A ver, los que fueron fieles a la educación que dio Fidel Castro. ¿Qué dice la ley de la aceleración, Raidel Ramírez? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Un cuerpo mantiene... Sí, todo lo que sube y baja. Un cuerpo mantiene la velocidad inicial. ¿A no ser que qué? Un cuerpo mantiene la velocidad inicial en ascenso y caída. ¿A no ser que qué? ¿A no ser que...? Se interrumpa el movimiento rectilíneo uniforme de la trayectoria proyectil. Eso es lo que dice la ley de la física. Si él sube a 850 metros por segundo, él va a bajar a 850 metros por segundo. Y la bala como mismo sale así para arriba, cae. Si cae, así que parábolo e hipérbole. Hipérbole y parábolo. Cae en parábolo a la misma velocidad que subió. La energía potencial gravitatoria. Solo faltaba que no se supiera protegería. Si aún así se la juega mucho. Sí, yo me protejo. ¿Qué pasa con los espías que hay? ¿Qué espías? ¿Dónde están? ¿Dónde están los espías? Lo que viene para abajo es un tiro igual que el que subió. Claro. 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 Lembroke Pinergia es igual a más al cuadrado. E igual a M sobre 2. Desde luego, Gilberto, claro. Dice si la masa no varía. Dice la ecuación, si un cuerpo rectilíneo, en un movimiento rectilíneo uniforme, mantiene la velocidad, si la masa no varía. ¿Sí o no? No decía sí. Si la masa no varía. Bueno, una pregunta, una pregunta a los que saben física. Si yo suelto una libre pluma del cielo y suelto una libre pluma del cielo, ¿cuál de las dos llega primero al suelo? Sí, pero ya no me pueden localizar en rastrear porque el reymen de Cuba no tiene nada. No tiene acceso a las compañías de aquí. Tienen que hacerlo una compañía americana. Yo no tiene acceso a eso aquí. ¿Hormiga, atómica, los dos a la vez? No. No. Donde hay atmósfera, llega primero el plomo. Donde no hay gravedad y atmósfera, si caen los dos a la misma velocidad y al mismo tiempo a la misma vez. Pero donde hay atmósfera, no. Porque las plumas le hacen mayor resistencia porque el volumen es mayor. Y a mayor volumen, mayor resistencia. ¿Entiendes? Sí, la masa no varía también. Más resistencia. Una libre pluma debe ser del tamaño de este apartamento. ¿Me entiendes? Nada, ya termino mi directo. Lo quiero mucho. Yanquier es en el yanquiere sin nombre, sin novia, sin nada, sin nadie, sin nada. Nada. Claro. Mira. Yo veo el final cerca. ¿El final de qué? ¿Del comunismo en Cuba? Me da la impresión de que sí. Yo creo que para mí que ellos están recogiendo los últimos regalitos que quedan para partir. Gracias. Sí, el señor Bruzón. Bueno, el señor Bruzón está... El señor Bruzón está bien, está un poco deprimido. Porque le subieron la renta, ciento y pico de pesos más le metieron y ya él no puede pagar esa renta. Tiene dos meses y pico de atraso de renta. Entonces yo estoy haciendo un llamado. Primero las personas de buena voluntad que aporten algo para ver si podemos completar la renta. Y que a él para que él siga viviendo en su casa. Pero un llamado a todos estos congresistas federales, a los plantados, a la Casa del Preso, a los municipios de Cuba, a los alcaldes, al mayor, al alcalde de la ciudad de Miami. A María Elvira, a Lincoln, al gobernador Robben de Santi y a todas las personas que tienen que ver con esto. Para ver si le agilizan un plan 8 a Bruzón. Porque es una vergüenza que un hombre como el Bruzón, que levantó tan alto la dignidad del exilio y del pueblo de Cuba, termine viviendo en la inmunda porque no tiene con qué pagar su renta. Entonces yo hago un llamado a las personas de buena voluntad a que cooperen con el Bruzón. Su número de ser es 786-214-2052, por favor. Es una situación de emergencia. El hombre está jodido. Él puede estar aquí toda la vida en la casa, pero tú sabes que todo el mundo en su casa es rey. Y aunque aquí él hace lo que le da la gana en esta casa, y aquí nunca lo va a votar nadie porque él dice que no, que él quiere tenerlo de él. Y yo hago un llamado a que cobre conciencia señora María Elvira Saliazar y señor Bob Menéndez y toda esta gente. Digo, Bob ya no está. Acuérdense que es una traición olvidar a los guerreros. Es una traición que los comunistas estén riendo de Bruzón. Que le digan, mira, cualquier día sacan la casona que tiene en Centroabara, que se la quitaron. Y le digan, mira, si aquí tú eras el rey, te pusiste contra nosotros y te dijimos un día que te iba a poner del lado de los bándalos perdedores. Estamos hablando de un hombre de 70 años, con dos o tres infartos cerebrales, sobrevivientes de cáncer, diabético, hipertenso. Te va a tener que terminar. No, mientras yo, yo no, pero yo no lo puedo atar en mi casa. Y yo no puedo cogerlo y meterlo por eso aquí. Quiere coger una colchoneta y tirarse allá debajo del Government Center. Eso no se hace, chico. Estamos hablando de un hombre viejo que ya no puede trabajar. Pues hoy tiene los pies inflamados 70 años. Yo llegué a esta casa y lo único que el hombre se había tomado en todo el día era un poquito de cafecito de esto. Y él se pone a trabajar aquí en la casa y él trabaja, pero... Y él dice, yo si puedo ir, me tira. Cuando él coja por ahí, le meten un tren de pelea a las 4 de la mañana en un McDonald's y su limpiando, en dos semanas está condenado, se murió. Eso es como coger un carrito viejo y acelerarlo. Cuando lo acelera, que le metas ahí dos horas acelerado, hace plan, plan, plan y se lleva a la biela. Lo mismo es el viejito. Es una vergüenza que un hombre como Gruzón termine su vida de esa manera, chico. Porque olvidar a los héroes es traición. Los comunistas no olvidan a su gente. A su gente incondicional. Ellos se ayudan entre ellos. Ellos no se olvidan. Ellos no olvidaron a sus héroes. Cazaron todo el dinero del mundo para traer a sus héroes. Y nosotros hacemos todo para votar de nuestra vida a nuestros héroes. Estos hombres deberían estar aquí, en el pináculo de la gloria. Deberían ser exhibidos como un símbolo de la lucha y la resistencia de un pueblo que, a pesar de 65 años de ignominia, no se rinde. Y no se deja en el empeño de ver libre a la patria. No sé una vergüenza, señorita María Elvira Salazar. Y usted, Otaola, que tanto luchó para que le dieran a fundora su plan 8. Luzón necesita también un plan 8. Necesita de la cooperación de todo su pueblo. Y su número es 786-214-2052. Y Dios ama al dador alegre. Ayuden al Burú. Con lo que pueda la gente. ¿Cuántos comunistas llegaron aquí? Tienen empresas, negocios, fábricas. De Sabliti. Tienen hasta... Cuños de Handicap. Y Bruzón. Todavía no pudimos comprarle a Bruzón. 1.015 dólares por lo que se recogieron. Es increíble esto, caballero. Tarde pero seguro. Otaola es para el solo. Un abrazo. Los quiero mucho. Me voy. Me duele la cabeza. Cada vez que yo hablo de estos temas me entran náuseas. Es un acto de traición vil. Miserable. Olvidar. En el campo de batalla de la vida. Sus mejores guerreros. Los hombres buenos no olvidan a sus fieles ni a sus guerreros. Nos hemos hecho tan indiferentes. Que hasta estas cosas. Hemos olvidado. No sé por qué. Porque los buenos siempre los olvidan. Existen dos cementerios con diferentes colores. Uno de tumbas y flores. Y el otro es el cautiverio. Al muerto porque lo entierran. Al preso porque lo olvidan. Uno que se pudre muerto. Y otro que se pudre en vida. Eso es el cautiverio. Dos tumbas con diferentes colores. Lo olvidan. Es así. Este pueblo está condenado. Completamente. Ese pueblo nunca le sirvió nada, chicos. Ese pueblo es el pueblo más descarado del mundo, chicos. Ese pueblo nunca le sirvió nada, mijo. Ese pueblo no merece que hombres como Gómez lo amaran tanto. Todo lo que tú hagas por ese pueblo está perdido. Eso es como darle un vientre estéril. Lo que le echa ahí es por gusto. Exacto. Gilberto Pérez, yo no tengo tiempo para eso de canales. Yo estoy aquí porque tengo un compromiso con ustedes. Yo tengo una coimita con ustedes y vengo a hablar con ustedes. Y me desestreso y le abro los ojos para que nadie me los engañe. Pero a mí no me gusta eso de canal, ni de entrevista, ni de hablar con gente, ni parándolo. Yo soy un tipo escondido. No me gusta. Soy una persona misantrópica. Soy como la ostra que se esconde en la barba. No me gusta dar conferencias, ni estar hablando con la gente, ni relacionándome con la gente. Ay, yo detesto hablar. A mí no me gusta hablar. Yo hablo aquí porque tengo que hablar, que voy a estar mudo aquí. Esto no es el silencio de Charlie Chaplin. Ni de Oliver y el otro gordo aquel. Pero a mí no me gusta hablar. Soy una persona muy calladita. No me hablo casi todo el día. No me gusta hablar. Nada. Y entonces él empieza a hablar conmigo y yo le hago. Me dice, chico, yo estoy todo el día en silencio y no vas a hablar conmigo. Ahora me coge y me da una tanga tanga de dos horas hasta que me duerma. Y yo ahí al lado del día. Y porque tengo este proyecto. Tiene 500.000 proyectos. Y un espíritu enorme. Lo que no tiene un pueblo que lo siga. Pero ya no hay proyecto está. Pero no hay con qué. Si fuera por brusón el comunismo no estuviera allí en el poder. Ya lo hubiera sacado a tiro. Pero imagínate. Solo un solo brusón para 8.600.000 cubanos. Posible. No, si aquí llegan todos y le dan plan 8 y llegan las huesas. Y recojan a todo el mundo. Y hay una agencia en cada esquina. Y a Juan Juan lo llevan al Jackson. Y a la semana compra una pizzería. Y el Ester tiene una finca. Y dos balnearios. Y tabola tres hoteles. Pero los verdaderos patriotas, nada. Nada. ¿Verdad? ¿Cómo terminó Lucía Íñigue? Rompiendo los tiques en el Cine Pairé. ¿Y cómo terminó el general Bandera? Barrendero. En las calles vestido de general Mambio. No tenía ni para comprarse el uniforme de barrendero. Hay unas fotos de general Bandera. Vestido de militar. Con un carrito de aquello. Con un cesto de latón. Dando escobilla. El general Bandera. Como un general de tres estrellas mayor generales. Ese es el pueblo este. Ese pueblo. Un yaño. Ese pueblo. Terminó su vida así. Igual que Leonor Pérez. La madre de Martín. Una viuda. Sin pensión. Se la tuvo que llevar Gómez a vivir en su casa. Voy a comer. Los quiero mucho. Un abrazo. Acuérdense de lo que les dije de Brusón. No olvidemos a nuestros guerreros. No olvidemos a los hombres que un día. A sangre y fuego. Dejaron su vida. Y otro lo mejor de sí. Para que siguiese en esta. La bandera de la libertad. Los quiero mucho. Un abrazo. Hasta mañana. Voy a comer. Mañana seguimos con más. Exeter. Salud. Hasta mañana.